muy buenas caballeros hoy vamos a ver el roadmap round up es decir el resumen del roadmap y también vamos a ver ese informe mensual del mes de octubre chicos preparados poneros cómodos vamos allá bienvenidos a el hangar bueno chicos pues aquí estamos vamos a empezar con este roadmap round up que ya sabéis que cada dos semanas pues se actualiza el roadmap esto y lo otro y ese tipo de cosas bueno pues vamos a ver para empezar qué es lo que tenemos por aquí algunos cambios notables para el 1 de noviembre de 2023 en el progres tracker es decir el seguidor de progresos han cambiado algunas entregables de los que se suelen llamar algunos de los que estamos avanzando vale por ejemplo aquí tenemos el drake cutter scout es decir está la nave esa variante del drake cutter que ya hemos visto que ha salido en esta citizen con bueno pues tenemos aquí la construcción balance e implementación de esta nave de reconocimiento aquí en el juego después tenemos aquí por otra parte la de rsi zeus 2 no en la nueva zeus que dice construcción balance e implementación de esta vale esto es esto está entrar dentro del progres tracker es decir de lo que son las barritas las barritas a lo largo y a partir de ahí ya entramos en el release view que básicamente esto es lo que sí va a salir o lo que está planteado que vaya a salir entonces por ejemplo la 321 tenemos algunas cositas no tenemos tres la punto 21 y después la 321 1 no tenemos nuevas misiones data 6 que se llama implantar misiones para que los jugadores se infiltren en localizaciones normalmente protegidas por npcs y encontrar buscar y dar con una serie de almacenado de datos y después bueno pues subirlo upload en diferentes sitios no que más después tenemos eso es para la 321 1 y después tenemos para la 322 lo cual está pensado para el último cuarto en la alfa 322 alfa 322 es el último cuarto es decir para diciembre pues tenemos actualización del pelo con 20 tipos de pelo diferente que hemos visto estos en estos vídeos de mejora no que hemos visto cosas después del 42 pues eso ya los van a incluir también el salvaging no a nivel estructural esto está muy bien la capacidad o sea la implementación de la habilidad de transformar grandes piezas de metal recogidas de naves en material refinable esto se utilizaría con sistemas de gris grinder es como de machacar no a través de las naves como la vulture o la reclaimer una traducción de grinder más exacta que sería amo una amoladora bueno eso es muy exacto a molar no vale ok después en tema de inventario los contenedores de carga esto es interesante porque las cajas más pequeñas de carga pasarían a poder meterse en cajas grandes de carga lo cual pues es interesante me parece muy bien a la hora de gestionar la carga en naves grandes y saber pues que a lo mejor una caja en completo va a tal lado otra caja al completo va al otro y después cada una de las grandes cajas va con diferentes cajas en su interior ahora mismo podría no tener tanto sentido como en el futuro pero bueno ahí está la opa sant yok hay ya sabéis que es la hermana mayor de las naves extraterrestres de la que se transforma y tal building balancing and implementing a opa medium fighter vale que lo quiere meter y después las variantes de la origen es decir de las motos pero vaya que si no nos queremos quedar con con dudas pues nos vamos a dar de blog mandos vamos al roadmap y echamos un vistacillo a el roma el prog está que aquí se supone que estará incluido ya donde esté el ceus no yo sigo aquí ceus me llevo a algún lado es que eso era en equipo se suena en equipo ceus ceus más dos que está programada para noviembre diciembre tienen pensados entregar la ceus en ocho semanas me parece muy rápido lo mismo es que no no tienen no tienen orden de no pasar al primer cuarto de de 2024 no a lo mejor es que no hay nada que que pase por ahí y es como un límite es un límite estándar me parece ocho semanas muy poco problema y después tenemos por aquí pues la típica imagen de las 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 plaquitas no las pestañitas que antes molaba mogollón porque se veían muchos y el futuro y lo que se esperaba y lo que no y ahora bueno pues la cosa está un poquito más más controlada no por decirlo de alguna manera mucho más cerradita no sé qué le pasa esto que está tardando tantísimo ahí está expandimos todas las categorías la 319 no nos importa la 320 no nos importa la 321 lo que expusieron la nueva localización de crusader las plataformas no y después tenemos aquí algunas cosillas como las misiones de recoger las cosas sencillos concretos la visión el tractor bien sea el tractor de él la implementación de los rayos tractores de los vehículos después también las nuevas misiones de robar las evidencias las pruebas también el ship tres pases es decir cuando te cuelas dentro de una nave que no es la tuya no pues hay una alarma y en la que te tienen que dar permiso o si no al estar dentro de una nave en la que no te pertenece pues estás cometiendo un crimen no directamente pues esto es lo que han hablado van a intentar meterlo del data heist que es lo de la misión del dato de los datos metieron la crusader a uno spirit la bombardera la c1 spirit que ya hay gente probando la que es la de carga está ya por entrar a punto entre comillas el tanque tambril storm también por entrar la largo srv también por entrar que ya también hay gente probando la y después el cutter scout que ya lo vimos y por último pues esas mejoras que estaban haciendo en la capa de replicación y entonces aquí te enseñan ahora lo que las cosas que se ven de la 322 en la 322 asegurar si está justo en medio de mi cara yo bueno yo os lo voy diciendo hasta las mejoras de pelo el tema del salvaje inestructural en los contenedores de carga no así en plan grandes para cosas más pequeñitas a santo que hay o si no la reconocíais y después las diferentes modelos de la x1 vale y con eso pues terminaríamos esta previsión de lo que de esas cada dos semanas no como van tocando el roadmap y vamos a pasar ahora a la al informe mensual que me parece que no es muy grande o no más de lo habitual no así que vamos a empezar directamente con el equipo de inteligencia artificial el de las características de inteligencia artificial que dice que el mes pasado pues se han centrado en llevar la funcionalidad de combate de inteligencia artificial de squadron 42 a el universo persistente para la 322 eso sería extremadamente bueno esto implica introducir un cálculo de precisión dice las reacciones de percepción y gestión de munición la elevación de peligros los comportamientos médicos y las técnicas de combate de squadron 42 y dicen así tenemos muchas ganas de que tenga en tus manos el combate de y actualizado y nos proporciones tu opinión al respecto una vez más trabajaremos como pruebas como conejillos de indias para ellos y me parece bien porque es que desde luego la ia necesita un arreglo después dice que el equipo también ha intensificado por corrección de errores que incluye mejorar la variación del disparo para permitir para permitir múltiples puntos observables esto permite a los npc disparar al jugador si está detrás de una cobertura o a la altura del pecho antes sólo validaban hacia la posición del objetivo pero ahora se extienden a la primera posición visible observable que válida con éxito yo una cosa que he observado en el vídeo que nos enseñaron en la cilicent con es que ellos saben dónde está siempre y te disparan y te dan vayas a él entiende nada más que a su modo la cabeza le estaban vereando me parece que hay mucha mucha y a mal programada tienen que saber que a lo mejor no sales por ahí sales por otro lado a lo mejor no sé me parecía que me parecía demasiado pero bueno también se han solucionado problemas con la ia que no se recargaba en cobertura vale se metían en cobertura y no recargaban la ia médica no se alineaba correctamente con los personajes al curarse vale la ia no disparaba mientras se ametrallaba y junto con un bloqueo causado por los rayos de enlace de navegación vale encima ni andaban bien total trabajando en la ia se ha implementado una nueva estructura para el diálogo diálogo de combate de la ia líneas comodines y se cerró el flujo de las primeras reacciones ante el combate sí porque además estaban diciendo que los la ia te dirá una cosa u otra dependiendo si eres hombre o mujer o si eres del enemigo amigo o cuánto de enemigo eres y todas esas cosas también ha estado trabajando las animaciones para combatientes femeninas vale y los pies civiles de piro en el nivel de tecnología dice que este equipo de tener de ia ha trabajado en el tema de los voids y en la subsunción de apolo los voids ya sabéis que es como el funcionamiento de manadas o es que manada manada no es la palabra una bandada sería mejor no de paco de pájaros y de cosas total que trabajando un poco en cómo va a funcionar la relación como se relaciona con otros agentes no dentro de los ítems que tiene con cuando aparecen cuando no como qué pasa si se mueren cuando pasa se convierten en dragdoll no qué es lo que pasa bueno pues están trabajando después en apolo pero bien apolo en octubre la herramienta apolo subsunción ha recibido numerosas mejoras además de la corrección de errores por ejemplo han implementado nuevas funcionalidades para permitir la conversión entre actividad de conversación y actividades de conversación secundaria el equipo también ha actualizado la funcionalidad de la clasificación de variables para permitir el reordenamiento manual y los datos variables refactorizados para un menor uso de memoria en cualquier caso un menor uso de memoria siempre está bien básicamente esta es la herramienta que les permite hacer el tema de las conversaciones y para dirigirlas correctas vale también se han actualizado varios sistemas de ia para evitar colisiones el equipo ha mejorado la forma en la que cambia el modo de resolución de colisiones de npc que están parados en movimiento y sentados en un vehículo también actualizaron la lógica para evitar las colisiones en los casos de los npc son parte de una conversación para que al calcular agentes y obstáculos cercanos también puedan tener en cuenta los miembros de la conversación e ignorarlos e ignorar aquel obstáculo a los miembros de la conversación y luego actualizar los parámetros para evitar colisiones para brindar mejores resultados en los casos como npc empujando un carrito y varias veces en una conversación para esto es necesario porque los npc siguen tocándose constantemente quedándose pillados etcétera si tienen tienen que hacer cuanto al comportamiento se completaron múltiples mejoras e integraciones tanto para la idea de las naves como para los npc de las naves la idea de las naves no la llena ven sí misman o los npc es para agregar la misma funcionalidad que tiene escuadron 42 actualmente el equipo hay tech también continúa el proceso de agregar anclajes de navegación a más a más de sus sistemas lo que les permite ser más eficientes al calcular y realizar y realizar seguimiento de dónde se encuentra una posición en la malla de navegación el mes pasado se agregaron anclajes de navegación en busca de rutas y al componente del sistema de movimiento para la triangulación de los npc etcétera o sea es que en realidad hacer hacer que un npc ande por el planeta ya sabes que les ha costado la vida y que lo sigan haciendo bien pues sigue costando el estado también se corrigieron varios errores a lo largo de octubre incluida la forma en la que se calcula las ubicaciones de cobertura en función de la ruta que cobertura simplificada ya que el equipo encontró un error en el cálculo que podría haber llevado a la creación de coberturas innecesarias y por lo tanto el uso excesivo de memoria también solucionar un escenario en el que se creaban y destruían erróneamente mosaicos de malla de navegación planetaria a pesar de que todavía había npcs en el área es decir si se destruye erróneamente un mosaico de malla de navegación planetaria significa que todos los npcs que están encima se caen al centro del planeta y eso pues no mola el equipo de animación pasa el mes entregando animaciones faciales para la higa durante el combate incluida combates femeninas y masculinos y varios personajes de fondo y también planificar las acciones necesarias para algunas criaturas nuevas en tranchan criaturas nuevas vale el equipo de arte personajes centrado en personajes 9 en octubre el equipo de charakter comenzó a trabajar en un traje de vuelo de carreras es decir en un traje estándar pero con colorines y su casco comenzó a crear nuevos modelos de criaturas nuevos modelos de criaturas y se preparó para la citizen com además de esto el equipo de charakter concept art exploró más a fondo ideas para fauna y equipos médicos plástico yo quiero ver fauna everywhere arte el equipo de arte centrado en las naves dice que han estado pues en la a1 y la c1 spirit de crusader y ya llegaron a la fase final de arte pues evidentemente porque ya la van a entregar están ahí para probarla bien dice que la rsi polaris trabaja en seguir trabajando en white box no que sigue aumentando los artistas que quedan liberados de otros proyectos se siguen metiendo en esa pues para darle caña a la polaris el mes pasado la paz el equipo se centró en áreas de las habitación a la habitabilidad no de la parte delantera del barco de la nave trabajando en su camino de regreso para asegurarse que todo esté configurado y listo para que el diseño de paso ya hay bien dice que el white box exterior está terminado prácticamente terminado con elementos como torretas en progreso y el equipo también ha trabajado cambios en la reclamar para apoyar el rescate estructural el rescate será de salvaging estructural que es eso mismo que acabo de comentar de la actualización del broma básicamente es esa capacidad de coger piezas grandes de metal y hacerlas añicos picarlas o a molarlas no como nos sugiere que digamos esto incluida alteración de las estaciones de salvaging interior y de las garras una nueva variante mencionada en el informe del mes pasado continuó en gray box tenemos una nueva variante de alguna nave que mencionaron el informe pasado pero no sabemos qué naves todavía y sigue en gray box han agregado los componentes de la nave y una vez que se hayan completado estos cambios de geometría recibirá el pase de daño vale o sea tenemos hay una nave una variante de nave que está ahí y no sabemos qué es finalmente en el periodo previo a la citizen con el equipo completo un pase en la a2 hércules de crusader para agregar los relés para la demostración de recursos que vimos en la citice vale la comunidad bueno pues tenemos aquí imágenes de la citizen con tenemos aquí una imagen donde se ve la gente disfrazada que no sé quién ganó pero para mi gusto el de la armadura de izquierda del todo es brutal y el tío que va aquí de jimmy no este también el casco un poco demasiado grande pero bueno está bien el día de vara la gente que encontró de esto ya fantástico vale el equipo de economía dice que continúa equilibrando la rentabilidad de las materias primas para piro y stanton también comienzan a revisar y equilibrar los precios de alfa vc de las naves identificando varios criterios para ayudar a informar de cómo se debería fijar el precio para reflejar mejor su potencial actual de manera similar comenzaron a equilibrar los precios de las armaduras utilizando un enfoque algo algorítmico basado en información extraída de juegos en vivo del juego en vivo del live no el equilibrio el equilibrio de precios de naves y armaduras contribuye al objetivo del equipo de equilibrar en el equipo no de manera integral todo todo el juego perfecto la economía también apoya a otros equipos en características de juego incluyendo el rayo tractor de vehículos los contratos de salvamento de salvaging y la rentabilidad de botín encontrado en las vehículos no se brinda apoyo adicional para diferentes eventos como el de la cifre en con exposición de la hija y el caza de la f 8c y el día de vara vale la international aerospace expo que estará a la vuelta de la esquina no yo creo que esto es este mes será el momento clave no para para introducir la 321 1 no que es donde estamos motor la mayor parte del trabajo del equipo de engine del mes pasado implicó la preparación de la citizen con sí claro pues todo lo que vimos no todos los equipos estuvieron en manos a la obra para ofrecer funciones y apoyar a otros equipos en el trabajo relacionado con lo que se ha mostrado bla 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 el equipo de core engine trabajó principalmente la corrección de errores para la versión en life algunas pérdidas de memoria bla bla el equipo de física se centró en ofrecer mejoras al sistema de la instrucción de mail storm y la tecnología de telas y cabellos básicamente lo que vimos en la citizen con y por último el equipo técnico de entity streaming apoyo el equipo online para ofrecer la demostración del server machine también lo que vimos fantástico el equipo de arena commander el equipo de características centrado en arena commander no dice que en octubre este equipo ha finalizado el soporte para 321 y también han apoyado varias cosas en la cilicen con así como puliendo varias características sea un poquito menos menos concreto y vaya y no veas el equipo de ingeniería se centró principalmente en el desarrollo de la jugabilidad con múltiples tripulaciones y ubicaciones de generación agregando características como bloquear desbloquear vehículos para la generación y selección de asientos dentro de los vehículos otro enfoque principal fueron las coincidencias personalizadas el equipo conectó el código de servicio restante al código de juego y comenzó a agregar los enlaces finales de la interfaz de usuario utilizando la nueva interfaz de usuario del lobby personalizada creada por design también crearon un nuevo modo de juego con modos master modes han agregado varias mejoras de calidad de vida corrección de errores para la alfa 322 incluido una revisión del sistema del friendly fire del fuego amigo también han habilitado el servicio de premios del uso persistente no para que recientemente para la caza de la f8c no la recompensa del escuadrón de prueba finalmente en cuanto a la ingeniería se completó el trabajo sobre el peligro de las llamaradas solares que se presentó en piro y que ya hemos podido disfrutar algunos vídeos si tenéis twitter y ahí nos seguís que es cosa que tenéis que hacer lo habréis visto ya que compartí el otro día uno de nuestro colega randriam y es espectacular el diseño continuó trabajando en nuestros múltiples estipulaciones y ubicaciones de generación junto con ingeniería también crearon la interfaz de usuario del lobby personalizada realizaron trabajos varias mejoras a las interfaces de usuario existentes y completaron el trabajo múltiples ubicaciones de vuelos atmosféricas y fps nuevas se realizó otra revisión de todos los vehículos de todos los vehículos de star citizen son unos pocos lo que implicó conectar asientos y etiquetas con la información necesaria para meter el juego con múltiples tripulantes por ejemplo actualizaron la puntuación para tener en cuenta clases de naves con tripulación múltiple y mejor definida a incluir algunas que no aparecían anteriormente debido a que requerieron una tripulación trabajará según lo previsto vale también se logró un éxito no go no para no avanzar para varios modos de juego y ubicaciones que se vienen en la 321 vale el equipo de características centrado en la jugabilidad dice que este mes pasado el equipo de funciones no de estas características del logro avances significativos en la ingeniería o sea que hemos visto el nacido en con incluida la interfaz de usuario también avanzaron con el salvamento estructural el salvaging que es lo que acabamos de comentar y actualmente se encuentra en la fase final de los trabajos del rayo tractor es decir lo que va a entrar probablemente a finales de estrés características del equipo de misiones dice que está trabajando sobre el robo de datos misión que ya hemos visto que está aquí a punto de entrar entró en la etapa q atr que será pues el calidad y prueba no actualmente el equipo de control de calidad está aprobando la misión junto con él con un diseño dedicado de que corrige los errores a medida que se encuentran la emisión también recibió un pase narrativo por lo que todo el texto ahora está completo mientras que varias pantallas de la interfaz de usuario se obtuvieron la calidad deseada vale que más una adición interesante ha sido el nuevo sistema de sfec los efectos especiales de diálogo de los servidores reproducen para brindar a los jugadores información importante sobre los estados de enfriamiento actuales mal también se continúa trabajando en el evento global de bloque brother centrándose en decidir qué producto se transportará vale esto ya hemos tenido cosas así en plan que hay que tras para que que pasar un bloqueo etcétera no a ver con qué nave pasaba así tal misión features trabajo también con el equipo de economía para equilibrar con mayor precisión la carga que se ven las misiones de salvagin recompensa y asesinato vale la emisiones de mensajería de robo y recuperación tuvieron su primera partida en white box con el flujo completo de principio a fin lo que significa que la misión funciona pero sin meterle lujos el equipo ahora está pasando la etapa de pulido y construyendo sus variantes vale la función de traspaso de naves traspaso de naves esto habría que traducirlo como lo estado de go no go están viviendo la vez se integró para la siguiente versión actualmente el equipo está investigando medios no violentos para expulsar a los intrusos a traspaso de naves ya lo entiendo es el traspaso de cuando te metes el ship trespassing cuando te metes en la nave de otro que es lo que hemos visto en en el roadmap claro al traducirlo como traspaso de naves me he imaginado que tú le regalas la nave a alguien entonces ya he petado mission features dice que continúa con su trabajo no revelado anteriormente apoyando a paira incluida nuevas misiones de bombardeo a por fin los todos los que tenéis bombarderos podéis hacer misiones y destrucción de vehículos estos utilizan una variante del módulo destroy items item utilizado en la misión de destrucción de drogas el equipo también comenzó a configurar e implementar sistemas de rasgos de la de escuadrón 42 de la idea de escuadrón cuenta el evento global de asedio a horizon actualizado y experiencia para nuevos jugadores de new babach se encuentra actualmente las etapas de prueba y tal y cual y el pulido final eso está bien el asedio horizon me gusta a mí yo lo disfruto el equipo de características vehículos dice que en octubre el equipo se ha centrado en la corrección de errores y mejoras en la calidad de vida de la 321 y la citizen con también mejoraron el manejo de los vehículos terrestres en diferentes terrenos para hacerlos más predecibles y modificaron otros sistemas de las naves para equilibrar el juego vale alguna puesta a punto de otras naves y vehículos que están por llegar el equipo de efectos especiales gráficos y tecnología planetaria dice que ha estado a tope con la citizen con y el subequipo de vulcan pues también se continúa trabajando con vulcan vale el equipo de interactuables es decir todo lo que interactúas tú con él dice que ha estado básicamente produciendo los activos de la digital budis pack que vale 38 pavos se quiere y también apoyaron las nuevas instalaciones subterráneas ahí están dedicando mucho trabajo ampliando los límites para crear accesorios nuevos e interesantes y trabajan en piro vale el equipo de engine de aquí te lo traduce como encendiendo vaya cutrada el equipo del motor dice que junto con la citizen con y el equipo de iluminación ha estado trabajando para cerrar varias ubicaciones de piro vale el equipo de herramientas en vivo dice que nuevas funciones para respaldar la citizen con esto va a ser esto así todo el rato la demostración del server machine que estuvieron ayudándolo todo y vale herramientas dentro del centro de operaciones red y están progresando bien y actualmente se están diseñando nuevos módulos para su futura implementación bien el equipo de ubicaciones que está situado en europe dice que el mes pasado el equipo de ubicaciones progresó con las estaciones de piro y agregó mejoras a new babach aquí tenemos algunas imágenes muy chulas de lo que está por ahí también el equipo de sandbox continuó trabajando los asentamientos de piro entre todo ello las instalaciones subterráneas que tienen mucho trabajo no y además de esto el equipo de organics de por cosas orgánicas supongo trabajaron en el planeta y algunas características más pequeñas de piro el equipo narrativo pues que hace cosas narrativas de piro todas las temas de las facciones nuevas y todo eso es que ni lo voy a leer equipo de diseño también el comportamiento de ya npcs tengan apariencias y funcionamiento adecuado con respecto a cómo tiene que ir con los nuevos elementos de ubicaciones que hay en la zona y de cara al futuro bueno pues mejorar la estabilidad de las misiones y tal fantástico estamos a punto de terminar el equipo de investigación y desarrollo dice que en octubre ha dedicado el tiempo a mejorar la configuración de la nube para el uso de la 321 y versiones posteriores es decir el la capa de replicación lo que permitirá al equipo crear contenido en la nube más variado por ejemplo ahora es más fácil romper los frentes de nubes a no no es literalmente no es una nube no es la nube de subir cosas a google no es la es una nube 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 para que está más fácil romper el tema de las nubes vale las mejoras también proporcionan más flexibilidad para combinar el ruido de la forma de en altura como resultado se mejoró la coherencia de la lectura de corta y larga distancia y el mosaico desde la órbita sea menos perceptible se plantean más mejoras particularmente lo que respira a respecta a mejorar los detalles de las márgenes de las nubes es decir siguen trabajando con las nubes y en lo bien que van a quedar me parece fantástico las que hemos estado viendo en piro están genial también se puso a disposición de los equipos de contenido de la primera versión de la niebla terrestre que hemos visto las dicen con que sigue terreno hasta en altura específica por ubicación y se integra completamente en la atmósfera como resultado recibe sombras volumétricas tanto de las nubes como del terreno como de la luz atenuadora directa e indirecta dispersada a través de la atmósfera hacia el rayo de visión es decir tu gráfica sufriendo escucho tu gráfica chillar desde aquí en gráfica además se añadió soporte para proyectar sombras volumétricas en las nubes de la atmósfera esto incluye varias optimizaciones para mostrar y evaluar sombras volumétricas de nubes como subproducto a las sombras volumétricas de las nubes ahora también se actualizan lentamente para reducir aún más el costo cuando la cámara o el sol no se mueven significativamente gracias es que esto es una pasada la calidad de sombras de la nube en ángulos bajos del sol también mejoró al comprimir el espacio disponible del mapa de sombras para permitir más detalles alrededor de la cámara además se han solucionado algunos problemas de large data no con el renderizado de la nube por ejemplo se arreglaron las líneas fantasmas de la nube que ocasionalmente eran visibles al mirarlas hacia un desenfoque excesivo del renderizar las nubes evita bla 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 ah no me salto de una hija una línea horizonte virtual planeta y se actualizó la configuración de constantes niveles de detalle para búsquedas de texturas relacionadas con la forma de las nubes vale vaya que las que tienen mucho trabajito aquí con las nubes están bastante liados por último el trabajo de la niebla terrestre dio como resultado varias optimizaciones bien gracias así como una solución de agujeros de tamaño de una submuestra de los mapas de altura de terreno planetario estos mapas de altura se utilizaron para diversos fines como crear sombras de terreno planetaria o generar partículas de la gpu en el suelo de gpu este último estaba especialmente expuesto a esos agujeros ya que podían provocar en raras ocasiones una generación errática de partículas de cara al futuro el trabajo del nuevo modo de renderizado de nube temporal comenzará en noviembre es decir que ahora en noviembre pues están liados a tope con el tema de las nubes a ver cómo van a hacer que se vean mejor y más guay y que no consuman o que consuman lo menos posible y por último y definitivamente menos importante el equipo de efectos visuales pues nada pues ha completado su trabajo en piro para que nosotros podamos empezar a toquetearlo y a jugar y disfrutarlo y también han trabajado la simulación y efectos del agua que hemos visto en la citizen com para que interactúe no todo con otros equipos y con esto damas y caballeros hemos terminado este vídeo haré otro vídeo con el de escuadron 42 espero que os haya gustado a mí me parece interesante hay cositas que están bien vamos a ver habrá que ver habrá que ver un poquito cómo evoluciona esto da igual porque esto siempre estamos en los informes mensuales siempre hablan de cosas del mes pasado y el mes pasado sabemos que se centraron en la citizen con y en todo lo que tiene que ver con ella así que bueno pues estos tendrán un poquito menos que ver el de escuadron 42 tiene toda la pinta de que será pues ahí hay como este pero bueno aún así lo traeré también dentro de poquito chicos gracias por haber venido espero que os haya gustado el vídeo besos abrazos os quiero nos vemos en el próximo vídeo ya mismo vaya mañana chao un próximo vídeo y